Suficientes bomberos y efectivos para apagar un incendio de estas características. Este es el balance que hace el Partido Popular de Albacete tras controlar el fuego que arrasó el monte llinero. Su coordinador electoral, Limas Cuevas, cree que los despidos en Jaquán no han provocado ningún tipo de retraso en el incendio y que si alguien dijera lo contrario estaría mintiendo. Eso es una falacia absoluta. En este momento esta región tiene los efectivos que necesita para prevenir y controlar los incendios. Y a las pruebas me remito, el incendio de Llin ha podido controlarse en un tiempo récord gracias a la eficacia y a la coordinación, que es lo que faltaba. A pesar de las dificultades económicas por las que atraviesa la Junta de Comunidades, Cuevas asegura que se intentará compensar a los afectados del incendio. Y también tenemos que estudiar que las compensaciones lleguen lo antes posible, dentro de las posibilidades que tenemos. Ahora los afectados deberán esperar. Esperar por una parte a que desde el Gobierno regional les comuniquen cómo y cuánto recibirán por las pérdidas sufridas en el incendio y saber en qué momento comenzará la reforestación de las hectáreas quemadas en la catástrofe.